Permiso, 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 disculpen que le molestemos, Liliana Álvarez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Gracias, profe. Somos de Con Buena Onda Red Guaraní. Una preguntita nada más. Sí. ¿Conoces a Patti Ginso? No. No, disculpen, o sea, con todo respeto le digo que no. Te comento que va a ser una de las famosas que va a estar bailando, que probablemente tengas que evaluar. Y me encanta, me encanta, porque no la conozco realmente, pero acá la vamos a conocer y va a ser súper famosa. ¿Sabes por qué? Seguro, yo personalmente no la conozco, porque seguro que es una periodista seria, renombrada. ¿Por qué te cagaste de la risa vos? Porque esa risita... No, no, en serio. Por eso, porque seguro que es una... No tenemos tiempo, yo por ejemplo... Una periodista súper seria, yo estoy en un programa de farándula donde la gente se va y se dicen ¡Ella se acostó con mi novio! ¡Ella se aló con mi marido! Y seguramente Patti no hace nada de esos escándalos. Definitivamente no. Claro, bueno, yo la conozco, por ejemplo, a Tania, que trabaja, lo mejor he trabajado con ella también y... ¿Para, baila con usted? Sí, baila conmigo. A veces, tal vez yo sí la mire, porque yo de nombre a veces no la conozco a la gente. Tal vez si la vea, por ahí cambia, porque la cuestión es que vos me decís el nombre y a veces me dicen hasta las participantes que están acá, ya que estamos desde mayo, no me recuerdo los nombres, solamente por cuando las veo. Lastimosamente es así. Le quiero conocer, vos sabés que ya me entró esa curiosidad de quién es la Patti. No, pero con todo el respeto, Patito, no te enoques conmigo. Por eso te digo y recalco que yo estoy en un programa de farándula y seguro que es una periodista súper renombrada y súper seria. No te vuelvas a reír. Te cuento, Lirena, que justamente en esos programas de farándula están hablando mucho de Patti. Por eso es raro que... Por ahí vamos a despertarla. En teleshow, urgente en teleshow. Ahora la Patti va a despertar acá. No, por eso, en teleshow urgente. No, por favor, por favor, la quiero a Patti en teleshow. Lili, estás hermosa, muchísimas gracias. Gracias, gracias, un placer, chicos. Un saludo a Patti. Saludos a Con Buena Onda de Red Guaraní. Saludos a Con Buena Onda y un beso enorme para todo el equipo. Con toda la onda. Saludos. Estamos haciendo el operativo ¿Quién le conoce a Patti Ginzo? Vamos a entrar a los camerinos de Le Baila Conmigo y vamos a preguntarle a todos quienes le conocen y quienes no a nuestra reina, Patti Ginzo. Acompañen. Personalmente, como te dije, nunca tuve el placer, pero hoy sí pude conocerla personalmente, pero sí escuché, o sea, sí la escuchaba por nombre. Siempre decían Patti, Patti, va a venir Patti. ¿Y quién es Patti? Era así, yo viste, ¿quién es Patti? Ya me tenían podría con ese tema, pero hoy al fin la pude conocer, es muy linda chica. La verdad que es muy linda, ya siento competencia ya, no mentira. Yo en este momento lo que menos tengo es Buena Onda, porque acabamos de perder y ¿qué te puedo decir? Les deseo a ustedes Buena Onda porque yo les debo la Buena Onda. Milba, dejando de lado el tema futbolístico, una preguntita. ¿La conoces a Patti Ginzo? No, no la conozco. Te comentamos que es una de las famosas que se va a estar integrando dentro de poco al elenco de Baila Conmigo y seguramente la vas a tener que juzgar en tu labor de jurado. Claro, es que de hecho van a presentarse aquí, vamos a ver cómo le va. Yo digo, para mí hay cosas que son más importantes que el baile, porque sobre todo cuando es una figura, ella tiene que brillar con o sin baile, es eso. Si fuese, no sé, Luis Calderini o Norita, que es una profesora, entonces te diría si baila bien o no, pero yo mido otras historias. La previa, sabemos que vale mucho también para vos. La previa, carisma, proyección, todo. ¿Y puede influir que vos no la conozcas a ella como famosa? No, absolutamente. Que de hecho en el escenario, en el stage, yo conocía a varios personajes, inclusive de los cumbieros a nadie, pero sin embargo el carisma y el ángel que tienen ellos es impresionante, independiente a la música que cantan y que tocan. Milo, muchísimas gracias y éxito siempre. Adiós y buena onda. Chao. Adiós. Vamos a interrumpir un poquito para ver si nos pueden responder algunas preguntitas. Aquí le vemos a Norita Rodríguez. Hola, Norita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Súper bien, somos de Con Buena Onda, Red Guaraní. Re buena onda, los veo siempre. Buenísima onda. Norita, una pregunta, ¿la conoces a Patty Ginso? Sí, la conozco, es más, conozco sus helados también. Bien, porque ahora sabemos que se va a incorporar al equipo del Baila Conmigo Paraguay, hay mucha gente que dice que no la conoce, pero vos sí la tenés bien clara con ella. La conozco porque su negocio es vecino de mi negocio, así que somos vecinitas de trabajo. ¿Con qué vara la vas a juzgar a Patty o es la misma con la que se juzga a todos, me imagino? Yo ya le pregunté a ella si bailó alguna vez, si estudió danza alguna vez, me dijo que nunca jamás en la vida hizo nada que baila en el programa, porque tienen buena onda y se ponen divertidos y baila un poquito ahí, pero que de estudiar nunca estudió. Así que no es igual, un bailarín siempre se le mide con un tipo de vara y a una persona que no baila, por supuesto, de otra manera. Vamos a ver, yo creo que tiene muy buen cuerpo, buen físico, es flaquita, alta, elegante, muy linda. Y lo bueno que sabe hablar, así que cuando se le diga algo va a saber defenderse. Norita, estás hermosa, muchísimas gracias. Gracias, bueno, este es mi vestido, pero hace frío hoy. Gracias, gracias Norita. Quique Casanova, el conductor del Baila Conmigo Paraguay, ¿él conocerá a Patty? Vamos a hacerle la pregunta. Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bueno, listo para arrancar el programa. Una de nuestras famosas se integra al elenco de Baila Conmigo Paraguay, queremos saber si la conoces, Patty Hinson. Sí, sí, la conozco a Patty, presentadora de noticias, locutora de radio, la escucho normalmente, la mino también por Red Guaraní. Bueno, hay que verla como baila ahora, la veo buena presentadora de noticias, buena locutora de radio, hay que verla en el plató. Muchas de las famosas bailarinas que ya están, andan diciendo por las redes que no la registran, que no la conocen, por eso estamos haciendo una suerte de encuesta. Pero eso es lo bueno, ¿verdad? Es lo bueno que nadie te registre y que al final estés peleando. O si no, bueno, nadie quizás decía que Nacional llegaba a la final de la Copa Libertadores, hoy en día, bueno, lastimosamente perdió porque estuvo en la final de la Copa Libertadores. Así que, bueno, no descarto que Patty pueda estar en la final del Baila Conmigo. O sea, creo que ella, más allá de lo que trae como famosa, ella o presentadora de noticias o locutora, ella creo que va a tener que generar un personaje dentro del programa y va a tener que crecer ese personaje y hacerlo cada vez más fuerte. Quique, muchísimas gracias y éxitos con el programa. Gracias a vos. Muchas gracias. Encontramos también a otro de los miembros del jurado, el señor Raúl Melamed. Él se está preparando para salir al aire, vamos a consultarle también si conoce o no a Patty. Señor Raúl Melamed, disculpe la molestia. Buenas noches, queremos hacerle una consulta, sumo de Con Buena Onda Red Warani. ¿Usted conoce a Patty Ginso? Sí. Porque es una de las famosas que se va a estar incorporando. ¿Qué le parece? ¿Ella la conoce a simple vista? ¿Conoce su trabajo? Conocí porque le involucraron en un video porno. Conocí porque le involucraron en un video porno. Con unas fotos a través de las redes, que después negó. Pero antes no sabía quién era. Creo que tiene un programa en Radio Venus también. Así es. Ahí creo que le vi personalmente, justamente hablando sobre el caso.